Este fue el consejo que yo seguí para poder ser de emigrante en los Estados Unidos sin tener un trabajo, sin tener inglés, ahora llegar a tener más de un millón de dólares en bienes y raíces. Así que sin más, les voy a explicar cómo estadísticamente es el mejor momento para comprar una casa. ¿Qué les pareció? A mí me sorprendió esa respuesta. Prácticamente aunque usted tenga mala suerte, cuando usted invierte, eso es lo que va a pasar. Entonces traducimos esto a bienes y raíces, que bienes y raíces es donde la mayoría de los millonarios invierte más que en bolsa de valor. Así que si usted compre en el peor momento de la historia de los Estados Unidos, su casita va a ser el mejor momento de aquí a 20 años. Ahora sí, mi gente, le traigo un estudio estadístico que le va a decir cuándo es el mejor momento para comprar casa. Si después de este estudio usted me sigue escuchando al vecino, al tío, a aquella persona que no ha comprado casa, que no ha sido millonario, mi gente, usted va a seguir siendo pobre toda una vida. Este fue el consejo que yo seguí para poder ser de emigrante en los Estados Unidos, sin tener un trabajo, sin tener inglés, ahora llegar a tener más de un millón de dólares en bienes y raíces. Así que sin más, les voy a explicar cómo estadísticamente es el mejor momento para comprar una casa. Bueno, si usted siempre ve estos videos todos los días, de lunes a viernes a las 12 del día, se da cuenta que siempre dejo lo mejor para el final del video. Así que no dejes de mirar este video hasta el final porque les voy a estar dando un bono este. Sin más, vamos al punto de lo que te traigo hoy. Bueno, mi gente, la parte número uno donde yo fundamento teórica y práctica la estadística que yo tomo para decir cuándo es el mejor momento para invertir viene de este estudio de Charles Schwab. Charles Schwab es uno de los centros de investigación financiero más grandes que tiene los Estados Unidos. ¿Qué dijo este estudio hecho por este centro de investigación financiero? Ellos primero tomaron cinco estilos de inversión y voy a leerte un poquito acá para que usted pueda entender más rápido y así agilice el tiempo en este video. Dice cinco estilos de inversión, pero no confíe en la palabra. Considere nuestra investigación sobre el rendimiento de cinco inversiones hipotéticos a largo plazo que sigue la estrategia de inversión muy diferente. Cada uno recibió dos mil dólares al comienzo de cada año durante 20 años que terminaron en 2020. Es decir, que si usted empezó en el 2000 y no en el 2020, eso es el periodo que se tomó este estudio. Y dejó el dinero en el mercado de la bolsa de valores presentado por el índice SP500. Para los que no conocen SP500, es la bolsa de valores donde invierte las 500 empresas más grandes que tienen los Estados Unidos. Ellos dicen que lo que le recomiendan es que diversifique como una combinación de activos adecuada para los objetivos y tolerancia de riesgo, pero que en este momento se están enfocando en acciones para ilustrar el impacto de la sincronización del mercado. Vea cómo le fue. Bueno, aquí van los 5G. El primero, le llaman Peter Perfect. Ese era un cronometrador del mercado perfecto. Tenía una habilidad o una suerte y pudo colocar sus dos mil dólares en el mercado en cada año en el punto de cierre más bajo. En la bolsa de valores, usted sabe, si usted compra más bajo y vende cuando está más caro, entonces ese es el que estamos hablando. Compró en el momento más bajo. Por ejemplo, tenía dos mil dólares para invertir a principios del 2001, que es cuando se hizo este estudio. En lugar de ponerlo inmediatamente en el mercado, esperó e invirtió en el 21 de septiembre del 2001, el nivel de cierre más bajo de ese año para el SP500. A principios del 2002, Peter recibió otros dos mil dólares, esperó e invirtió el dinero el 9 de octubre del 2002, el nivel de cierre más bajo del mercado en ese año. Continuó programando sus inversiones a la perfección todos los años del 2020. Es decir, esta gente ya hicieron el estudio. Vieron qué día en cada año desde el 2000 al 2020 era el mejor momento para invertir en esta acción. ¡Pum! Ese es el suertudo que tenía la bolita mágica para saber cuándo invertir. Vamos a ver el segundo caso. Ashley Action. So, adoptó un enfoque simple y consistente. Cada año, una vez que recibió su efectivo, invirtió sus dos mil dólares en el mercado en el primer día de negociación del año. Ese es el que si no me lleva estrés, ni está midiendo tanto. Dos mil dólares me dan, dos mil dólares lo invierte cada año. El tercer caso fue Matthew Montrey. Dividió su asignación de dos mil dólares en doce porciones iguales. ¿Qué invirtió al comienzo de cada mes? Estrategia que se conoce como promedio de costos en dólares. Es posible que ya está haciendo esto a través de inversiones regulares en su plan de 401k, en un plan de inversión automático que permite depositar dinero de inversiones como fondos mutuos en un horario establecido. Eso es como el 401k, mi gente. Ustedes, si están recibiendo un retiro, ellos se lo van poniendo todos los meses ahí. Ese sería este tipo de caso. El número cuatro decidió invertir de esta forma. Rossi tuvo una sincronización increíblemente mala o tal vez una terrible mala suerte. Invirtió sus dos mil dólares cada año en el pico del mercado. Es decir, en el momento donde más malo estaba para invertir. Cuando la acción de SP500 estaba más cara. Se parece a alguien, este que está aquí. Yo suerte no tengo para los juegos. Una vez lo intenté y no me salió. Por lo tanto, no juego y voto mi dinero en mi casino. Y créeme que fui supervisor de mesa de juego en un casino. Por ejemplo, para que tenga una idea, Rossi invirtió sus primeros dos mil dólares el 30 de enero del 2001. El nivel de cierre más alto de ese año para el SP500. Recibió sus segundos dos mil dólares a principios del 2002. Y lo invirtió el 4 de enero del 2002, el máximo de ese año. Es decir, que si usted va ahora a cuándo es que estuvo más alto en cada año, ahí va a encontrar a Rossi. Este es el quinto ejemplo. Larry dejaba su dinero en inversiones en efectivo utilizando bonos del tesoro como sustituto todos los años y nunca llegó a invertir en acciones. Siempre estuvo convencido de que precios más bajos de las acciones y por lo tanto mejores oportunidades para invertir su dinero estaban a la vuelta de la esquina. Lo que quiere decir que si usted va a un banco, no sé, Banco América, Chase, Wefalco, cualquiera que sea tu banco, y usted le dice, oye, yo quiero poner ahí en la bolsa del tesoro, que esas bolsas son más seguras, no tienen tantos riesgos, pero lo que va a ganar a usted de interés es muy pequeñín. Bueno, vamos a ver cuáles fueron los resultados de esas cinco personas después de 20 años. Ok, los resultados están aquí. El primero que siempre tenía la bola de cristal y podía saber cuándo era el mejor día para invertir, en cada año, bueno, ese ganó 151.321 dólares al final de los 20 años. El que no le importaba nada le dice, bueno, coge, mira, lo que hay que invertir, lo que hay que invertir, me daban 2.000 dólares y lo ponía rápido cada vez que me lo daban, ese ganó 135.471. Aquella persona que tenía el dinero, lo dividía en 12 y cada mes volía un poquito, bueno, según la inversión de S&P 500 por los últimos 20 años, del 2000 al 2020, esa persona hizo 134.856, quedando en el tercer lugar. Miren, para aquella persona que pensaba que el que tiene mala suerte cuando está invirtiendo es lo peor que puede pasar, pues no, mi gente, con todo y todo, la persona que invirtió, es decir, es un Juan Carlos cualquiera, no digamos a ustedes si a ustedes también le pasa lo mismo, que no tiene suerte en los juegos o cuando va a tener que invertir, bueno, esa persona ganó 121.171. Mi gente, muy bueno, la diferencia entre el que tuvo mala suerte y el que tuvo muy buena suerte, alrededor del 30.000 dólares en diferencia. Y para el que rápidamente lo invirtió, estamos hablando de casi 15.000 dólares en diferencia. Para aquellas personas que siempre están diciendo, no inviertas, acciones están aquí, están allá, no es un buen momento para invertir. Bueno, mi gente, aquí está esa persona, si recibió, si usted multiplica 2.000 dólares por 20 años, son 40.000, pues ganó un poquitico, sí, 4.438 dólares. Eso es por dejar ese dinero en cash prácticamente. Bueno, ¿qué les pareció? A mí me sorprendió esa respuesta. Prácticamente, aunque usted tenga mala suerte, cuando usted invierte, eso es lo que va a pasar. A lo mejor ustedes pensaron como yo pensé. Ah, seguro que cogieron los mejores 20 años para darte ese ejemplo. Eso fue lo que yo empecé. Pero cuando seguí leyendo lo que dice este estudio, dice que estas reglas generalmente no cambian. Vamos a leer lo que dice acá. Independientemente del período de tiempo considerado, las clasificaciones resultan ser notablemente similares. Analizamos los 76 períodos de 20 años consecutivos que se remontan desde 1926. Por ejemplo, 1926 a 1945 hacen 20 años, 1927 a 1946 hacen 20 años. En 66 de los 76 períodos, las clasificaciones fueron exactamente las mismas. Peter, el que tenía la suerte, cayó siempre en el primer lugar. Ashley, que invertía rápido, cayó en el segundo lugar. Matthew, que era el que lo dividía entre los 12 meses, cayó en el tercer lugar. Rosie, que tuvo mala suerte, cayó en el cuarto lugar. Y Larry, que nunca tuvo una inversión porque tenía miedo de invertir, pero se quedó en el último lugar. 66 de los 76 fueron así mismito, mi gente. Solamente 10 períodos fueron los que no resultaron igual. ¿Qué pasa con los 10 períodos en los que los resultados no fueron los esperados? Incluso en estos períodos, la inversión inmediata nunca fue la última. Ocupó su segundo lugar normal cuatro veces. El tercer lugar cinco veces. Y el cuarto lugar solo una vez, desde 1962 hasta 1981. Uno de los pocos períodos de marcas de valores persistentemente débiles. Además, durante ese período, el cuarto, tercer y segundo lugar estuvieron prácticamente empatados. Por supuesto, el que casi siempre invierte en el mejor momento, pues casi siempre está en el primer lugar. Es el único momento, que parece que fue en 1955, que el que nunca compró acciones quedó de primero. Fue ahí, quién sabe qué pasó. Lo que te dice, que mi gente, es mejor invertir que esperar a escuchar a su vecino, que no es el momento, que mira que esto pasó. Déjame darle un poquito más de data ahora, cómo traducimos esto a bienes y raíces. Que bienes y raíces es donde la mayoría de los millonarios invierte más que en bolsa de valores. Y esto, mi gente, es medio parecido a lo que pasa en bienes y raíces. Si usted hubiera comprado una casa en el 2006, que fue cuando más caras estuvieron las casas en los últimos 100 años. Y que fue la caída más grande que tuvo la historia de los bienes y raíces en los últimos 100 años. Mi gente, mira cómo estamos en estos momentos. En el 2022, en junio de 2022, ya casi que duplicaba lo que valían las casas ahí. Y bueno, Juan Carlos, ¿a qué se debe eso? Para todas aquellas personas que llegaron hasta el final de este video, les voy a explicar cómo es que yo sustento esto en bienes y raíces. Esta es la información estadística oficial de los Estados Unidos. Esto que estoy viendo acá es el Gross Domestic Product. Es lo que se llama el GDP o Producto Interno Bruto en español. Si usted está viendo desde 1947 hasta el 2022, el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos siempre ha crecido. Ha tenido sus altas y sus bajas. Fíjense, aquí en el 2020, que fue cuando se paralizaron casi todas las empresas con el tema del COVID, es el paro más alto que ha habido desde 1947 hasta la fecha. Y eso, mi gente, ya se recuperó y está ahora viento en popes y a toda vela. Ahora vamos a hablar de por qué pasa esa cosa, caballero. Cada vez que hay crisis, cada vez que ocurren cosas como esta, miren lo que pasa. Esto que está aquí es la inflación, lo que se llama Consumer Price Index de los Estados Unidos. Y esto también está históricamente desde 1960. Siempre ha habido inflación. Caballero, ¿qué cosa es inflación? Es decir, que Estados Unidos imprime dinero, como lo imprimió China, como lo imprimió Rusia, como lo imprimió eso. Todos los países de América Latina imprimen dinero para poder sustentarlo en momentos de crisis. Mientras que eso existe, supuestamente muchos económicos dicen que es normal una inflación sana del 2 al 3% para que las economías crezcan. Siempre va a pasar eso que estamos viendo. Las casas van a seguir subiendo de precios. El Producto Interno Bruto de un país va a seguir subiendo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algo aquí curioso que les voy a enseñar. 1980. En 1980. Y dígame un momentico, mi gente. A usted le está gustando esto y me le da un like y se suscribe a mi canal, se lo voy a agradecer. Si ya me le dio el like, voy a seguir con mi video porque yo sé que esto le va a gustar. Entonces, en 1980 fue la inflación más alta de los Estados Unidos en los últimos 100 años. Del 13.54. Aquí, en esta data, por alguna razón, yo no sé por qué, pero se quedó en 2021. Me imagino que en cualquier momento que ya pasó el periodo del 2022, te pongo en el 2022. No se preocupe porque fui a la página de estadística de Bureau de los Estados Unidos. Esta es una página oficial del gobierno de los Estados Unidos. Y aquí me dijo de los últimos 12 meses hasta la fecha cuánto ha sido la inflación más grande que ha tenido. Si se da cuenta, la inflación más grande fue del 9.1, fue en junio del 2022. Muy parecida a esa que hubo en 1980. Pero esto fue debido a la pandemia, mi gente, porque ninguna empresa podía trabajar y todo se paralizó. Con todo y eso, ha seguido subiendo los precios de las casas. Esto que ven acá sigue siendo una estadística del FRED. Y habla sobre el precio promedio de las casas vendidas en los Estados Unidos. Mi gente, desde 1963 hasta la fecha ha subido, ha subido, ha subido. Que, como ya le digo, la inflación se mantiene y siguen incrementándose el PIB de los Estados Unidos cada año que va pasando. Quiere decir que los precios de las casas siempre van a seguir subiendo. Entonces, mi gente, aquí viene la conclusión. ¿Cuándo es el mejor momento para comprar? Señores, ya usted lo vio. Así usted compra en el peor momento de la historia de los Estados Unidos. Su casita va a ser el mejor momento de aquí a 20 años. Yo cogí esta estadística, lo bajé, hice un estudio garantizándole que si usted compra en 20 años, usted tiene el doble 3 y 4 veces lo que invirtió. En ese estudio, yo demostré que es parecido a este otro estudio de Charles Schwab, que estadísticamente, cada vez que usted invierte en bienes raíces, si usted vende en 20 años, usted le saca el doble. Y a veces le ha sacado al 3, 4 y 5 veces lo que le costó la casa originalmente. No lo que le invirtió, señores, porque usted dice, no, yo compré una casa en 100 mil y en 20 años vale 200 mil, entonces le saqué el doble. No, señores, cuando usted compra una casa, usted lo que pone es el down payment. Si usted aplica por los programas de ayuda, nosotros le podemos conseguir a ustedes. Cuando usted es primer comprador, entonces usted viene prácticamente con menos de 5 mil o 10 mil dólares. No es lo mismo que estamos hablando, que usted compra una casa hoy en 300 mil y que de aquí a 20 años la casa puede valer más de 600 mil, garantizado por las estadísticas que tiene más de 60 años. Entonces, mi gente, si ya usted sabe y está estudiado estadísticamente de qué usted está esperando, por qué se deja enredar por el vecino que vive rentado en un apartamento, que todavía no ha llegado a ser millonario. Si las estadísticas de los millonarios que está aquí por fuentes oficiales de los Estados Unidos le está diciendo que con los ojos cerrados usted coge esta palo todo y tira un dardo y cómprase una casa en este momento, de aquí a 20 años usted ya se hizo millonario si compra 4 o 5 casas. Por eso, mi gente, es que yo con los ojos cerrados, cada vez que estoy menos estresado, ahí es el mejor momento para comprarme una casa. Métodos para comprarse casas con poco dinero, eso sí va a ser objeto de otros videos, así que si usted sigue viendo estos videos de lunes a viernes, todos los días a las 12 del día, usted va a ser millonario, se lo puedo garantizar, porque lo único que he hecho yo para ser millonario es ver videos y leer libros, de lo cual yo le voy a estar hablando aquí en este canal. Si usted no se convenció con lo que yo estoy diciendo en este momento, usted no se va a convencer con más nada. Simplemente hay dos tipos de personas en esta vida, el que toma acción y el que no toma. Usted me dice en qué lado se va a quedar. Si no toma acción, le puedo garantizar que usted se va a quedar en la misma posición que está en estos momentos por los próximos 20 años. Sin embargo, si usted compra casa, así sea en el peor momento de la historia de los Estados Unidos, garantizado según las estadísticas, que usted va a tener en 20 años más del doble de lo que valió la casa, no lo que usted invirtió en la casa. Usted va a invertir. Si usted viene conmigo en estos momentos, con los costos de cierre que están dando los vendedores, usted compra con menos de 10 mil dólares una casa, con menos de 10 mil dólares, mi gente, una casa. ¿Cuánto usted pagó por el carro que usted tiene en estos momentos? Si usted pagó más de 10 mil dólares, ahí está botado el dinero. Primero se compra una casa que de todas maneras es donde puedo garantizar que es donde usted bota más dinero en este país de los Estados Unidos, en la casa o en la renta. Usted decide si usted se quiere seguir rentando y pagándole al landlord, al que ya tomó acción, de esas personas que estoy diciendo. Los dos tipos de gente, el que toma acción y después le renta la casa a usted. O si ya usted compró una casa, ya usted hizo su primer paso. Felicidades, un aplauso para usted. Ahora su segundo paso es comprarse la otra casa para rentarla para aquellas personas que todavía no han tomado la acción. Muchos de los que están viendo este video en estos momentos, todo se tome ventaja. Si les gustó este video, mi gente, de nuevo, démelo un like. Si usted llegó hasta el final es porque le da sentido lo que estoy diciendo. Compre casa, no importa en qué momento. No piense ni en eso. A veces pierde tanto tiempo y tanto estrés en comprar una casa, que eso es lo que yo he tratado. Ya mis venas están operadas. Cuando yo voy a buscar casa, yo veo la primera que me guste. ¡Pum! ¿Cuánto hay que pagar? Trato de negociar y ya. No ando buscando tanto regateo ni tanta cosa. Sin embargo, para mis compradores, regateo más que para mi propia casa. ¿Por qué? Porque a cualquiera le puede dar análisis parálisis. Es decir, con tanto pensamiento no llegas a tener ninguna acción. Ahora sí me fui, mi gente. Chao. Nos vemos en el próximo video. ¡Pum! Dame un like. ¡Uscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!